Y llegamos a las 12 caras de cáncer. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de seres intuitivos, son muy sentimentales. A cáncer no le gusta llamar la atención. Son muy prudentes, son discretos, no les gustan los riesgos de ningún tipo. Son de mente abierta, no juzgan a los demás, son tolerantes, son generosos y, por supuesto, son muy buenas personas. Y sé que aquí muchos dirán que conocen unos muy malvados a otros bastante desagradables, y es cierto. Pero cuando un cáncer se vuelve contra ti, es porque ya le llenaste la tablita de los merengues, como dicen por ahí. Es decir, la cajita de las burlas, de las críticas y, por supuesto, de los insultos. Así que a callar, mis ángeles, porque para que un cáncer se vuelva malvado, o se vuelva contra ustedes, es porque le dieron una razón. Y tomando en cuenta que son tolerantes, yo diría que les dieron muchas razones. Cuando son jóvenes, generalmente son ordenados, y ya lo sé, no me hagan caras las mamás de los cáncer que me deben de estar diciendo en este momento. Calla, abuela, ven a mirar la habitación de mis hijos y después me dices que son ordenados. Cuando son jóvenes, definitivamente sí son muy desordenados, y no sólo en sus habitaciones, también lo son en sus vidas. Porque están tratando de encontrar su centro, de buscar un equilibrio y de encajar en algún lugar. Al ser seres muy sensibles, tardan en empezar a entender que ellos no tienen que encontrar un lugar con nadie. Ellos deben ser ellos mismos. Así que cuando llegan por fin a la etapa adulta, es cuando se vuelven muy ordenados. Son seres que creen en los demás, por supuesto. Creen en que hay gente bondadosa, creen en la buena voluntad de las personas. Y esto en ocasiones me lo lleva a tener grandes desilusiones, y les dejan cicatrices tan grandes en el alma, que tardan muchísimo tiempo en poder sacarlas de su corazón. Porque de su mente, ahí sí las guardan. Son muy buenos para los negocios generalmente, aunque en ocasiones se tardan un poco en encontrar el negocio que les va a dar dinero, o los va a hacer en un momento dado sentirse a gusto con una actividad. Y sí, por supuesto, yo sé que echan a perder muchísimos negocios antes de encontrar el suyo. Pero cuando lo encuentran, son gente que es muy capaz, son muy dedicados a lo que hacen, si realmente les gusta. Los cánceres son muy creativos, porque como buen signo de agua, tienen un mundo interno mágico, con una gran imaginación que ustedes ni se imaginan. Son seres sumamente sensibles al arte, a la música, y a todo lo que sea arte en general. A muchos cánceres les encanta la pintura, a otros les gusta mucho la fotografía, otros, todo lo que tenga que ver con imágenes, pueden crear un sinnúmero de cosas. Les aseguro que hay muchísimos cánceres que se dirigen a todo lo que es diseño gráfico, a todo lo que es pintura, escultura, temas que tienen que ver con arte. Y les aseguro que son personas realmente talentosas. Pero como todos los artistas, pues son bastante caprichosos. Muchos de ellos son grandes bipolares, y pueden hacer unos berrinches que ni les platico. Son de los que se enojan, avientan cosas, lloran, avientan puertas, no te vuelvo a hablar en lo que me reste de vida. Ni hablar de que les lleven la contraria. A cáncer no le agrada ese asunto de que lo estén descalificando, o que alguien se atreva a juzgar un trabajo que hicieron o algo que dijeron. Si se los dicen en privado, tal vez lo acepten y hasta lo reflexionen. Pero cuando las críticas se les hacen en público, madre mía, eso sí no lo perdona un cangrejo. Porque créanme que los cangrejos, cuando se les lleva a la contrario, o cuando alguien no hace lo que ellos quieren, casi casi yo podría decirles que son personas teatrales. Porque les hacen unas escenas realmente desgarradoras. Nadie me quiere. Si me quieres, demuéstramelo, dándome todo lo que quiero. Dame la razón, no me juzgues. Son tremendos. Cuando les da por hacer sus escenas dramáticas, no les quiero platicar, pero les darían un Oscar, créanme. Los cangrejos son sumamente apegados a la familia y a las personas que son importantes para ellos. Y que, por supuesto, son personas que realmente les aman y los aceptan tal como son sin cambiarles nada. La gente de cáncer son personas más bien tradicionales que aprecian mucho los valores familiares, el respeto. Pero aquí es importante que sepan que quien se casa con ellos se casa con toda la familia de cáncer. Y esto no se crean que es broma, ¿eh? Los cánceres son muy apegados a la familia y lo digo muy en serio. Son seres sumamente discretos en su forma de vestir y tienen una gran necesidad de seguridad, de sentirse queridos y valorados por la gente que está a su alrededor. Cáncer le teme realmente al ridículo y jamás te perdonará si lo haces caer en él. Cáncer le teme realmente al ridículo y jamás te perdonará si lo haces caer en él. Y si te burlas de ellos, mejor, mira, no te les vuelvas a parecer porque no te perdonan. Lo mismo aplica para esas personas que se dedican a recordarles los errores delante de otras personas porque esto realmente los lastima y los molesta porque cáncer suele ser muy inseguro con su físico y con su persona. No porque sean feos o porque sean desagradables, es porque ellos necesitan sentirse amados y necesitan sentirse aceptados por la gente que dice amarlos o que son parte de su familia porque en teoría la familia es quien tiene que defenderlos. Así que tenerlos encima de ellos, dándoles la lata de lo que deberían de cambiar o lo que deberían hacer, no es algo que emocione mucho a cáncer. Y hablando de críticas, mucha gente de cáncer se enoja aquí en este canal cuando yo digo que para cáncer no hay crítica constructiva, sino agresión. Pero lamentablemente es así. Cáncer no ocupa recomendaciones de otros. Cáncer conoce de sobra cuáles son sus fallas, cuáles son sus defectos, porque fíjense que cáncer se autocritica todo el tiempo. Y como cáncer ya tiene suficiente con él mismo, por supuesto que no les hace ninguna gracia que otros vengan a decirles dónde están esas fallas que ellos ven en su día a día. Y aquí esto aplica también cuando sea cáncer el que te diga, está bien, dime lo que piensas, dime, sé sincero conmigo, créanme que por dentro realmente te odian si les das tu punto de vista real. Hay muchos aquí que dicen no, a mí no me molesta la crítica constructiva, a mí se me puede decir por supuesto, en privado, pero si alguien osa hacer una crítica en pública donde otras personas escuchen y saquen de ahí material para decirles a ustedes después, esto les lastima porque ustedes están conscientes que son armas, y esas armas que les dan a otros, pues ustedes no quieren que las tengan. Así que mientras que la otra persona les está diciendo esa verdad que le pidió el propio cáncer de dime lo que piensas realmente, ellos se te quedan mirando muy pensativos con alguna sonrisa vaga mientras están pensando, pero caramba, si me consideras con tantos defectos, ¿por qué caramba serés amigo mío? ¿o cómo es posible que digas amarme? ¿o cómo es posible que siendo mi pareja piensas eso de mí? No, hay que reconsiderar esta persona en mi lista. Y aquí en parte tienen razón, en parte no cuando son ellos los que piden que se les critique o que se opine de sus vidas, pero cuando un cáncer está pensando si piensas que soy tan mala persona o si me veo tan horrible, etcétera, porque eres mi amigo o porque si eres mi familia me criticas, están en lo cierto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos amar a alguien o cuando nosotros aceptamos ser amigo de alguien en especial, pues en teoría nosotros estamos aceptando a esa persona tal y como es, de manera que sí tiene razón aquí cáncer, aunque lamentablemente son muy radicales al momento de tomar decisiones, porque un cáncer si te deja de hablar, créeme que lo va a hacer para siempre porque nunca va a olvidar que lo heriste. Así es de que aquí es donde yo hablo de radical. Y tal vez sí te perdone en ocasiones cuando eres de su familia, pero no lo olvida. La gente de cáncer puede ser muy callada, en ocasiones pueden llegar a ser muy distantes si no se sienten cómodos, pero también tienen el lado opuesto de la moneda. Cuando ellos se sienten muy cómodos, generalmente son muy amables, son muy comunicativos y platican bastante cómodos, pueden pasarse una noche completa y créanme que les van a encantar. Pero por supuesto, primero hay que caerle bien a cáncer. Por otro lado, a cáncer le fascina la seguridad. Son gente de rutinas, ahí es donde ellos van a buscar siempre su equilibrio, donde ellos se sienten seguros, donde se sienten tranquilos, donde se sienten queridos. Son personas muy trabajadoras, la mayoría de ellos, y odian ser decepcionados por la gente que aman. Ellos no te perdonan jamás si los lastimas. Y créeme que realmente sufren cada que lo recuerdan. No importa si eres familiar, si eres amistad, si eres pareja, cada que tú los hagas sentir mal, les dejas una cicatriz muy profunda, que tal vez se cierre con el tiempo cuando aman mucho, como ya lo vengo mencionando, pero el recuerdo se va a quedar ahí. Y cuando llegue el momento, generalmente se alejan porque no pueden lidiar con esas cosas. Y sí, sí, yo sé que muchos cánceres están diciendo ahorita, yo sí perdono, sí, es cierto, también es cierto que perdonan, pero perdonan cuando se le dan muy buenas razones para el daño que le ocasionaron. Y cuando damos razones para justificar un daño, esto pues es un poquito difícil, no me deben dejar mentir. En el caso muy particular de cáncer, ellos no rehuyen al compromiso porque cáncer se ama y se siente amado, por supuesto que quiere una vida en familia, una pareja con la cual pueda envejecer y, por supuesto, ver su descendencia crecer en compañía de una pareja estable. Ellos realmente tienen un sentido familiar, pero se tardan en encontrar la mujer o el hombre de su vida con el que ellos puedan compartir, no solamente sus valores, sino su estilo de vida que es totalmente en calma y siempre a la sombra de la seguridad. Muchos cánceres tardan tanto tiempo en su búsqueda que terminan solos en la vejez y generalmente son los tíos favoritos o los tíos abuelos maravillosos, qué sé yo. Incluso pueden llegar a adoptar niños porque ellos sí revisan muy bien a las parejas y cuando los desilusionan, como les digo, se hunden en una depresión bastante fuerte que les toma tiempo dejar. Entonces, entre depresión y depresión pues se van pasando los años. La gente de cáncer son fieles por naturaleza mientras están enamorados. Ojo aquí, señoras y señores que tienen parejas cáncer, antes de que me vayan a decir, por Dios, abuela, si me acaban de poner los cuernos o a mí mi marido se acaba de ir con otra persona. Son fieles efectivamente mientras están enamorados. ¿Por qué? Porque son un signo de agua, son muy emocionales y pues, ¿qué quieren? Así son los signos de agua, ¿qué le vamos a hacer? Cuando se le traiciona un cáncer pasa muchísimo tiempo antes de que vuelvan a sentirse bien con una persona. En general, son personas muy dulces, son personas pacíficas que pueden ser maravillosos y entrañables amigos, pero eso sí, como enemigos, son malos y requetemalos. Depende con qué cáncer te vayas a encontrar y aquí vamos a ver las doce caras justamente. Y hablando de los cáncer que de repente se vuelven bastante malvados y crueles, aquí también es importante preguntarles, ¿qué persona después de que la maltratan da atenciones? Nadie, ¿verdad? Entonces, por supuesto, no podemos esperar atenciones de cáncer cuando lo hemos herido, aunque debo decir que como buen cangrejo, generalmente se retiran y simplemente dejas de existir. Tu castigo será su indiferencia y créeme que éste es muy, muy dolorosa. Pero bueno, ya si te pones de modo y lo dañaste mucho, pues espero una muy buena venganza. Pero eso sí, esto solo pasa en situaciones que son muy extremas o cuando lo cansas. Porque aquí, como les dije al principio del video, son gente muy pacífica, son muy tranquilos, generalmente lo que vemos es que se retiran. Pero como ya lo dije, como buenos signos de agua, tienen muy buena memoria cuando los dañan. Y en lo personal, debo decir que yo no conozco ni escorpiones, ni piscis, ni cáncer, que ellos estén buscando confrontar o estén buscando venganzas. Cuando un signo de agua te ataca y se te va encima con furia, es porque algo les hicieron. Porque estos, de a gratis, no molestan a nadie. Pero bueno, mis angelitos, esto es un cáncer, un cáncer en general. Aquí, les recuerdo nuevamente, nuestro signo solar, eso es quiénes somos nosotros, o sea, un cáncer en general como este. Nuestro signo ascendente o una de las caras que nos ponemos, eso es cómo nos mostramos nosotros al mundo dependiendo de qué signo ascendente tengamos. Y nuestro signo lunar, ese signo es cómo sentimos y cómo mostramos nuestras emociones al mundo. Aquí estamos hablando de nuestro signo ascendente y de esas doce caras que tiene cáncer. Que aquí es donde muchos van a contestarse esas preguntas de que, ay no, pero yo conozco un cáncer que es la fiesta completa, no se encierra. Ay no, yo conozco un cáncer que es como la piel de Judas de sinvergüenza, tiene una mujer en cada puerto. Ay no, yo conozco una cangreja que es súper malvada, la menor cosa que le dice uno ya clavó la pinza en la nariz y no permite que uno se vaya para ningún lado hasta que lo deja uno como falda hawaiana. Cierto mis ángeles, ¿por qué? Porque estos cáncer maravillosos tienen doce caras con sus ascendentes. Y bueno, pues si Grey tiene cincuenta sombras como les he dicho en los otros videos, pues cáncer tiene sus doce caras con sus ascendentes. Tienen las mismas cualidades los doce, pero tienen diferentes maneras de actuar y de mostrarse al mundo según sea su ascendente. Así que vamos a ver. Un cáncer Aries. Imagínense nada más. Marte es el planeta guerrero. Combinado con la mágica luna, esta es una compleja combinación. Estos cáncer viven en guerra consigo mismos porque su calma se ve afectada por Marte. ¿Por qué? Pues porque Marte los hace querer ser guerreros, querer ser los líderes en todo. Estos son los cáncer más activos, son los positivos, los que defienden a la familia con uñas y dientes. Su sensibilidad siempre está al límite. Este ascendente de los carneros los hace tercos, los hace tener muchísima energía. Estos cáncer son muy exitosos casi siempre. Si de niño se le da una autoestima fuerte y se les enseña que ellos pueden lograr cualquier cosa que quieren, pues ya se podrán imaginar. Cáncer los hace reflexionar generalmente y el carnero actúa. Así que en un cáncer Aries tenemos al guerrero cáncer, a ese que si lo cansas te va a pegar una correteada que madre mía. A este cáncer si lo molestas, su cáncer le va a decir calma, calma, no hay que agredir. Pero su Aries le va a decir oye Meno, me estás insultando, faltaba más, que no te has dado cuenta con quién estás hablando. Así es de que estos son bastante activos, son bastante claridosos y si les buscan pleito, estos responden a la primera. A estos no hay que rogarles, ni de te molesto y te vas a ir corriendo a esconder a tu casa, no. Estos se van a voltear y te van a poner un muy buen susto. Pero bueno, con cáncer Aries es importante comentarles que mientras crecen experimentan el dolor de ser carneros porque aprenden de la experiencia. La luna de cáncer los hace pensar para avanzar. Ya saben, pensar antes de hablar, elaborar sus planes antes de avanzar, ver bien qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, pero ¿qué creen? Su Aries que actúa sin reflexión ni cautela. Acuérdense que este es el guerrero y es más fuerte que su cáncer. Así que este carnerito los impulsa a ser bastante osados. Mira, salió tal oportunidad, pero hay que pensar, no hombre, ¿qué voy a pensar? A lo mejor ya en el camino se detienen y dicen no, 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 me voy a meter en un problema. Pero estos únicamente cuando son adolescentes empiezan a crecer. Una vez que llega la madurez es totalmente otra persona porque aquí cáncer Aries encuentra el equilibrio. Entonces, mientras que su cáncer elabora los planes y traza las metas, su guerrero Aries los hace ejecutar todos los planes y sin miedo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Aries no le tiene miedo a nada ni al mismísimo diablo. O bueno, tal vez sí, pero se acuerdan ya que se pelearon con el diablo. No esperen que digan, ay no, pero es que está más grandote y es rojo y tiene cuernos. No hombre, Aries no le importa. Va, se pelea y después dice, ay, tenía cuernos. Ay, pero era rojo. Pero ya, ¿qué pasó el problema? Y generalmente es porque ya traen la cabeza del diablo. Pero esto hace que su cáncer se vuelva medio loco. Así que viven tratando de controlar situaciones todo el tiempo. Por un lado, controlando los impulsos del carnero, evitando actuar sin reflexionar. Por eso, la mayoría de los cancerarios son tan caprichosos. Pero bueno, también tenemos que reconocer que son muy sensibles, son muy determinados y bueno, las emociones, esas emociones de cáncer. Esto me los hace medio bipolares. No hay que olvidar que cáncer cambia de humor de un momento a otro, de estar muy sonriente, ya algo me los puso tristes o ya se me pusieron enojados y este cáncer, mis ángeles, es agresivo, ¿eh? Así que si un cáncer con ascendente Aries se les cruza por el camino cuidadito porque este cáncer, mis ángelitos, no se va a sentar a pensar, ¿pero por qué me haría eso? Es que yo no entiendo por qué me agredió. Es que tal vez si yo hubiera hecho tal... No, no, no. Este Aries, si lo oyeres, les va a responder y les va a dar una muy buena lección. Así que cáncer Aries es el guerrero y no cualquier guerrero, es el temible de los cáncer. Así que si ven a uno de estos, cuidadito, mis ángelitos, a estos no es bueno retarlos en nada, ni en el amor, ni en los negocios, en nada, porque este cáncer Aries que creen, gana. Después tenemos a cáncer Tauro. Estos son los románticos, los sensuales, los hermosos, en una palabra. Aquí la luna se cruza con Venus, así que como resultado tenemos personas muy sensibles, románticas, con un nivel de creatividad tremendo. Son muy cautelosos, son observadores, protegen bastante bien sus intereses, yo diría que celosamente. También son muy demandantes, bueno, no muy, demasiado demandantes. Si estás con ellos, o en su contra, así de sencillo, o les das todo o no les des nada. Ellos necesitan mucho cariño y mucha atención. Y déjenme decirles que esto aplica también a la gente que aman, o bien la gente que vive con ellos. Son sumamente celosos, ellos quieren toda la atención para ellos. Un cáncer Tauro pudiera decir también que son irónicos y tienen una personalidad muy fuerte. Su familia para este cáncer Tauro va a ser siempre lo más importante y créanme que no les agradan las opiniones de ningún tipo. Si es de su familia, no permiten ni opiniones ni intromisiones. Este cáncer durante su vida experimenta muchísimos problemas familiares porque en su afán de proteger se meten en muchos líos con su familia. Ya saben, ellos tratan de evitar los dolores, los golpes, etc., pero su familia quiere aprender con la experiencia. Y aquí entre no lo hagas y sí lo hago, tienen grandes choques con la familia. Y por supuesto que al tiempo le dan la razón a Tauro y le piden una disculpa, pero pues ahora sí que ya después del golpe pues ya está de más. Estos Tauros son sumamente cercanos a sus emociones y tienen una creatividad como ya les platicaba hace un ratito que da envidia a mis ángeles porque son muy creativos. Cáncer Tauro tiene mucho cuidado con la gente y son muy desconfiados. Sobre todo cuando se le presentan cosas demasiado fáciles, él siempre va a dudar antes de hacer alguna cosa. Este cáncer es de piensa mal y acertarás. A estos cáncer les encanta un ambiente suave y cálido, son muy románticos, son sumamente sensuales, tienen aspiraciones bastante simples, buscan seguridad y permanencia, una persona para compartir sus vidas, una persona que se preocupe por ellos y por supuesto una persona para preocuparse ellos también por ella porque son muy protectores. Pero cuando digo yo una vida simple, no se engañen mis ángeles porque este cáncer con todo lo romántico, sensible, guapo y creativo, pues también se interesan mucho por lo material. ¿Interesados? Para nada mis ángeles, ellos saben que viven en un mundo material y se ocupa dinero para vivir y qué mejor forma de tener seguridad si no es teniendo una cuenta por ahí que les ayude a salir de problemas. Entonces interesados no son. Preocuparse por lo material, obviamente sí. Y por supuesto también se preocupan mucho por lo emocional porque a ellos el amor realmente les interesa. ¿Por qué? Porque aman, les gusta que los amen, así que para ellos el amor es muy importante en sus vidas. Pero puedo decirles que este cáncer tauro llega donde quiera que él quiere llegar porque se pone las metas que puede cumplir. Por lo tanto, este cáncer tauro pudiéramos decir que es uno de los cáncer pues más confiables. Y después tenemos a cáncer géminis. La luna y mercurio en este caso se juntan para permitir a este cangrejito maravilloso experimentar la vida en todas sus facetas. Este es el cáncer alegre, es el cáncer curioso, es el cáncer que no está mucho tiempo en ningún lado porque él quiere ir a conocer todo. Es el cáncer al que no se le puede mentir porque son tan curiosos que van a dar con la verdad cueste lo que cueste. Es el cáncer preguntón, es el cáncer que siempre va a decirte oye, ¿y por qué esto? ¿y por qué si me dijiste tal cosa me estás diciendo ahora esta? Este cáncer aprende a amar y a sufrir probando y desechando todo lo que no le sirve. Ahora sí que él aprende de prueba y error. Este cáncer en especial en ocasiones sueña despierto le gusta mucho idealizar a las personas. Esto generalmente me lo lleva a sufrir muchísimo porque lamentablemente cuando idealizamos a las personas nos duele mucho cuando se les cae la máscara y nos damos cuenta que no son lo que nosotros queríamos ver. Así que este cáncer Géminis siempre va a sufrir mucho cuando pierde una relación o bien cuando hace demasiadas expectativas en una meta y no logra alcanzarla porque se sienten culpables y ustedes dirán culpables ¿de qué? Pues de no haber visto las cosas aún teniéndolas enfrente. ¿Por qué? Porque este cáncer es sumamente inteligente. Aunque bueno también son muy apegados a su familia pero su Géminis los hace un poquito más despegados y curiosos estos como ya les decía hace un momento todo encuentran todo lo sabe son buenísimos hablando Mercurio los lleva a salir de la oscuridad y los lleva a vivir la vida intensamente estos cáncer son maravillosos artistas son maravillosos actores y hasta vena dramática tienen fíjese porque cuando se trata de mostrar sus sentimientos y el dolor que están experimentando les hacen las siete tragedias griegas con llanto y todo lo demás ¿eh? ¿y vergüenza? no hombre un cáncer Géminis la vergüenza no le interesa le interesa el objetivo lo que va a tener después de hacer sus siete tragedias griegas y si logra lo que él quiere pues ya está de gane este cáncer es muy apreciado por sus amigos y sus compañeros de trabajo ni les platico porque este cáncer Géminis son maravillosos amigos y para ellos por supuesto sus amigos son muy importantes a este cáncer no le interesa tanto lo económico él simplemente quiere ser feliz y se quiere divertir y si en el camino se encuentra con la riqueza pues hombre qué maravilla pero este cáncer tiene muy claro que el dinero es sólo un medio para viajar aprender y conocer pero no le da la felicidad que él busca también este cáncer son muy caprichosos como ya les he comentado Géminis es el niño terrible del zodíaco así que ya se podrán imaginar un cáncer con un ascendente Géminis estos son como niños cuando algo no se les da como ellos quieren hacen verdaderos derrinches también suelen ser muy cambiantes y sobre todo volubles hoy amanecieron de muy buen humor andan como unas estrellitas chispeantes por todos lados al siguiente día andan de malas o no se sienten bien y no saludan a nadie y después se aparecen nuevamente con esa maravillosa sonrisa que tienen y oye no es que ayer andaba un poquito de mal humor y qué creen los perdonan de inmediato porque son muy angelados y créanme que ni ellos mismos saben porque tienen cambios de humor sin embargo esta guerra de su luna que los trata de mantener pasivos y reflexivos todo el tiempo y mercurio invitándolos a salir a hablar con la gente a conocer a viajar los mantiene sumamente ocupados preguntándose si lo correcto es hacer lo que pueden o lo que deben o lo que quieren lo que nadie les puede negar es que estos cáncer definitivamente son los más divertidos son los que sonríe el mar los que sale el mar los que tienen más amigos aunque ciertamente si les cuesta un poquito más madurar este cáncer aborrece la monotonía le gustan las cosas diferentes y son bastante alegres pero no todo es miel sobre hojuelas mis angelitos porque estos cánceres también tienen por ahí su vena depresiva y de repente se aíslan les da por estar solos para poder pensar y planear qué es lo que quieren hacer estos cánceres suelen ser exitosos aún sin quererlo y son pequeños manipuladores siniestros en ocasiones porque con esa dulzura y ese aire de niños tiernos y encantadores que tienen consiguen casi todo lo que quieren y son sumamente hábiles en el amor y en los negocios y por qué no decirlo estos cánceres sin duda son los más alegres de los cangrejos después tenemos a los cáncer que son doblemente cáncer porque su ascendente es cáncer este cáncer es profundo y se dedica con placer a los demás son seres hermosos de verdad son sensibles talentosos son amables son muy fieles son muy apegados a su familia y por supuesto a toda aquella persona que aman este cáncer es sumamente leal y cuando ama lo hace profundamente y por supuesto sinceramente a este cáncer le cuesta muchísimo recuperarse de traiciones y de infidelidades o bien de la pérdida de parejas y cuando pierden a un ser querido que es víctima de la muerte como todos tenemos por ahí nuestra cita tardan muchísimos años en soltar a este cáncer no le gustan los problemas de hecho los odian así que los evitan en la medida de lo posible este cáncer si va a retroceder ante la dificultad porque no les gusta dañar a nadie no es por cobardía aun cuando tienen que defenderse están pensando si lo que van a decirle a la otra persona la puede herir si le lleves realmente en su corazón no hay odio pero no va a permitir que te le vuelvas a acercar por nada del planeta porque porque te va a perder toda la confianza y se va a sentir traicionado y esto es lo peor por otro lado cuando se discute con él que se tiene una pelea pues es mejor dejarle pensar y acercarse cuando ellos ya están tranquilos aunque no hay garantía de perdón por supuesto porque ahí va a depender mucho de lo que se le haya ofendido o de lo mucho que él se sienta lastimado si te va a escuchar porque son corteses aún muy molestos o muy lastimados ellos realmente creen en la bondad y el arrepentimiento pero de todos modos creo que si te alejará es decir un error lo tiene cualquiera pero no necesariamente tiene que permanecer esta gente cerca de él porque si ya lo hirieron una vez con toda seguridad lo harán una segunda otro detalle muy interesante de este cáncer es que duermen mucho realmente aman dormir y les molesta muchísimo que les despierten porque este cáncer cuando trabaja trabaja pero cuando descansa descansa en serio este es el cáncer que ama el calor del hogar cuando está en calma por supuesto porque también los ambientes que son muy agresivos no son para este cáncer ellos son muy reservados son enigmáticos son muy sensibles y esta sensibilidad hace que estos cáncer no sean demasiado sociables ellos adoran más bien estar con su gente en casa en lugares donde ellos se sienten seguros pero ya lugares donde hay gente extraña para conocer tardan bastante en ambientarse ¿por qué? porque son un poquito desconfiados no les agrada exponerse a personas que no conocen y esto es bueno porque como ya lo he dicho en otros videos la gente de cáncer piscis y escorpión los signos de agua son esponjas que absorben la energía del medio en el que están así que capturan esta energía de los demás y sienten cada persona dentro de ellos así que si están con personas que están muy adoloridas que lloran y demás los van a ver llorar aún sin que ellos sepan por qué lo están haciendo simple y sencillamente se enternecen se duelen de los demás si los ponen en un ambiente muy agresivos también van a ver que cáncer empieza a absorber esa agresividad y si no me creen mis ángeles pongan a cáncer en lugares donde haya mucha gente y van a notar cómo se agotan y llegan a su casa directos a tirarse a dormir porque ellos se van a sentir como si hubieran corrido un maratón pero cuando es un cáncer con ascendente cáncer aún se sienten más cansados si los expones a lugares donde haya mucha gente estos cánceres están en este mundo para fortalecerse por eso la vida les pone de repente diferentes obstáculos y los priva de algunas cosas pero cuando son positivos y tienen una buena actitud ante la vida igual que gatos siempre caen de pie y salen bien librados de la mayoría de las lecciones que le pone la vida y cuando se empeñan en encerrarse y alejarse de la gente la vida los va a alejar más de lo que quieren para obligarles a vivir plenamente su vida aquí el por qué muchos cáncer se quejan de que de repente no son muy amados o no consiguen lo que quieren pues claro encerrados en casa eso es un poquito difícil y si la vida los aleja de lo que quieren es justamente para obligarles a vivir plenamente la vida que tienen para concluir con cáncer con ascendente cáncer debo decir que estos cáncer con ascendente cáncer tienen una gran capacidad de amar y tienen una gran intuición así que ellos cuando algo no les agrada mucho no quieren ir a algún lugar es porque seguramente algo malo les van a hacer o algo malo les va a pasar el problema es que no todos reconocen esta intuición pero cuando logran reconocer esta intuición como una virtud con la que nacieron y cuando se empeñan ellos en agarrar una buena actitud ante la vida y salir a vivir su vida plenamente a este cáncer cáncer le puede llegar a ir muy bien en la vida después tenemos a los maravillosos cáncer leo estos son los cáncer líderes son los cáncer que brillan pero para estos cáncer su casa es su reino y su familia su pueblo así que casi siempre tienen autoridad en su casa les encanta decorar les encantan las cosas hermosas y sobre todo convertir sus casas en pequeños palacios a estos cáncer les encanta la buena comida los buenos vinos las cosas que son hermosas a la vista son los cáncer sociables a los que les encanta salir este es el cáncer al que le encanta la moda estar al día en todo son los cáncer que adoran ir a los sitios de moda son los cáncer que adoran invitar a sus amigos a su casa a disfrutar de una buena comida de un buen vino de una buena charla este cáncer le interesa muchísimo como lo ven en los demás y tienen una fuerte necesidad de brillar y de ser alabados por la gente que está a su alrededor que les digan que bien te ves que inteligente eres eres el mejor en todo son los cangrejos receptivos los que siempre tratan de comprender los que siempre van a estar ahí para ayudar son los amigos leales esos que siempre si pueden hacer algo por ti lo van a hacer pero exigen ser escuchados y tener toda tu atención ¿por qué? porque está hablando el sol caramba sin embargo cuando entra la luna de cáncer de repente tienen etapas muy solitarias haciendo de su sol y su luna una extraña y maléfica combinación para ellos la luna se encuentra con el sol y su naturaleza soñadora inventiva emerge en un momento así que vive temporadas siendo demasiado sociable y temporadas siendo demasiado encerrado estos cáncer son muy educados y les encanta enseñar a otros el camino para vencer las adversidades y las depresiones son maravillosos consejeros son muy amorosos son como maestros de vida excelentes compañeros sin embargo suelen como buenos reyes ser bastante caprichosos y quieren que todos hagan lo que él dice cuando él dice y cuando esto no sucede agárrense porque se convierten igual que niños groseros mimados y se ponen muy arrogantes y no entienden nada de lo que se les dice él lo quiere él lo tiene punto y final y no van a ceder hasta que consiguen lo que quieren o bien les dan lo que ellos quieren porque ellos saben muy bien cómo captar la atención de la gente que está a su alrededor saben muy bien cómo llegar a sus emociones y logran conectar maravillosamente con los demás ellos desean siempre proteger a los que aman al costo que sean estos son muy románticos y son muy espléndidos con sus parejas cuando aman pero estos son artistas interiormente ¿por qué? porque mientras que su sol les pide brillar y ponerse a vista de todo el mundo su luna les invita a mantener un bajo perfil porque imagínense ¿qué van a decir luego? que son unos materialistas horrorosos interesados claro que no así que este cáncer leo siempre va a tener miedo a brillar demasiado ¿por qué? porque él quiere evitar que otros le juzguen y cáncer sabe que cuando una persona brilla esta persona está expuesta a que la juzguen ¿por qué? porque está en el ojo público pero como el león es más fuerte que cáncer ese león siempre se va a imponer no podemos ocultar el sol en una caja y hacer como que no brilla ¿verdad? así que cuando el éxito los alcanza entonces se protegen a sí mismos evitando contar sus éxitos para que no los enviden y por supuesto se muestran un poquito más vulnerables pero cuidadito con confiarse en mis ángeles porque si en los cuentos los sapos se convierten en príncipes estos cangrejitos mimados y caprichosos se convierten en poderosos leones cuando se les provoca así que en conclusión mis ángeles tampoco es bueno meterse con un cáncer leo después tenemos a cáncer virgo estos son los discretos los organizados son los devotos los refinados algo tímidos ciertamente y muy pero muy tiernos estos cáncer vinieron a este mundo a aprender a hacer las cosas bien y bien hechas y por supuesto organizarlas y acomodarlas estos cáncer les encanta descubrir cosas para vivir la vida las ponen por supuesto en práctica y por supuesto tratan de ser prácticos y lo más organizados posible estos cáncer siempre están ocupados estos también son como aquel conejito de Alice en el país de las maravillas que nunca tienen tiempo para nada porque están muy ocupados organizando y trabajando ¿en qué? pues ¿en qué? esa es la gran pregunta mis ángeles porque tampoco tienen tiempo de decirte en qué es en lo que están ocupados ellos simplemente están ocupados para este cáncer su lado práctico es muy importante cáncer está dominado por la luna así que le pondrá un alto a su virgo y lo hará trabajar un poquito más lento reflexionando cada cosa que hace y pensando si debe o no hacerlo y por supuesto lo va a hacer encontrar consuelo en el esfuerzo del día a día y ustedes estarán pensando que hasta aquí pues ya tenemos millonarios a futuro pues fíjense que no ¿por qué? porque este cáncer en especial debe aprender a centrarse y no dispersarse en mil actividades ellos aprecian mucho su trabajo es cierto y lo hacen bien muy bien y demasiado bien cuando están motivados ¿por qué? porque ellos organizan analizan todo lo que llega a sus vidas siempre están buscando la eficiencia y la perfección en todos son sumamente observadores de todo y de todos ellos se fijan en todos los pequeños detalles y no importa qué tan pequeño sea el detalle ellos con toda seguridad lo van a ver así que un cáncer virgo son los controladores de cáncer nada malo puede pasar en sus vidas porque ellos se encargan de revisar todo aquello que quiera pasar minuciosamente porque estos cáncer pues son controladores él controla lo que se hace administra su tiempo el de él y el de toda la familia esto lo hace ser infeliz muchas veces porque se encuentra con que él es el responsable pero no necesariamente lo cree la gente que está a su alrededor y el ser tan analíticos lo hace muchas veces perder oportunidades ¿por qué? porque pues lamentablemente las oportunidades aparecen una sola vez y hay que tomar decisiones pero este cáncer analiza demasiado pero estos cáncer virgo cuando están bien equilibrados cuando por fin aprenden sin confianza que sucede pues que son muy capaces de hacer grandes compromisos de hacerse tan organizados que logran todo aquello que quieren en su vida y bueno cuando aman y cuando tienen personas a su lado que los hace sentir seguras pues son muy leales y muy fieles y como amigos por supuesto que son muy buenos consejeros son muy protectores y este cáncer hay que tener mucho cuidado con él porque este cáncer no perdona la mentira a este cáncer en especial no le interesa si le mentiste para defender si le mentiste para proteger a alguien o para salvarle la vida a alguien le mentiste y eso va a ser lo que es importante con este cáncer vale más ir con la verdad por delante así sea muy dolorosa para evitar que cáncer se sienta traicionado o desilusionado porque una vez que se siente así créeme que no va a volver a voltear a verte para nada y si eres muy amigo o te ama pues posiblemente si te perdone pero ya no te va a tener confianza como ya lo dije este cáncer es sumamente fiel y entregado a su pareja cuando ama pero si se le traiciona una sola vez se les pierde para siempre después tenemos a cáncer libra estos son los cáncer coquetos los cáncer alegres los conciliadores los que son un poquito más sociables sin embargo este cáncer siempre está buscando el equilibrio y la armonía en su vida y esto es lo que hace generalmente en su día a día buscar su propio equilibrio este cáncer es de mente abierta es muy difícil que un cáncer libra vaya por la vida pues juzgando a los demás opinando de vidas ajenas un cáncer libra respeta toda forma de pensar respeta todo tipo de persona ellos odian mucho complicarse la vida pero a cáncer libra también le interesa muchísimo el cómo lo ven los demás y el qué opina la gente de él este cáncer es sumamente fácil de tratar son personas muy sutiles en su trato son personas muy elegantes en su manera de ser son muy diplomáticos y aunque suelen ser muy claros de palabra y de pensamiento este cáncer libra siempre va a pensar si va a lastimar con lo que va a decir así que son un poquito más mensurados ¿por qué? porque la gente sí les importa de verdad ellos no quieren estar mal con nadie siempre buscan el entendimiento siempre buscan ser razonables este cáncer generalmente es maravilloso comunicador son muy buenos comunicándose con la gente tienen el don para tratar con los demás son muy diplomáticos son muy sensibles son románticos son agradables son sumamente coquetos y angelados sin embargo debo decir que este tipo de cáncer está muy sujeto a las desilusiones amorosas porque son muy dados a idealizar a la gente y cuando se enfrentan lo que ellos creían contra lo que es realmente pues las verdades les resultan realmente dolorosas ¿por qué? porque este cáncer siempre va a tratar de buscar lo mejor en los demás y lo malo de esto es que ellos viven muy mal las desilusiones amorosas y tardan también muchísimo tiempo en recuperarse y se vuelven sumamente desconfiados por otro lado para un cáncer libra el éxito es muy importante para ellos tener éxito es una de las cosas que tienen mayor prioridad en sus vidas y no por ser interesados más bien porque a ellos les gusta la buena ropa los buenos vinos les gusta bueno todo les encanta lo que es bello y como ya lo he dicho de libra en otras ocasiones si es hermoso ellos lo deben tener así es de que un cáncer libra pues tiene mucho de libra mis ángeles porque a ellos les gusta todo lo hermoso para este cáncer el cómo se ven el andar diario bien vestidos bien calzados es muy importante para ellos el cuidado personal es ahora sí que algo de primera necesidad ¿por qué? porque a ellos les encanta tener el primer lugar en todo les encanta el brillo estos son los cáncer elegantes la luna de cáncer y el venus de libra asegura que la imaginación y la creatividad de este cáncer sea mucha y muchos de estos cáncer de hecho son artistas en diferentes ámbitos ya de por sí cáncer es muy creativo pero con el venus de libra se potencian así que estos cáncer son muy sensibles al arte y a la belleza se preocupan muchísimo por la gente que aman se preocupan muchísimo por sus amigos por sus familiares ellos generalmente cuando ven dos personas molestas son los que van a tratar de conciliar detestan los lugares donde no haya armonía así que viven tratando de poner orden en cualquier lugar que van sobre todo en casa con la familia y con los amigos a este cáncer no le agradan para nada los conflictos lo que son los gritos el caos y la injusticia mejor ni hablamos son cosas que lo sacan totalmente de quicio porque aquí si el cangrejo se nos convierte en una especie de superman y a defender desvalidos a diestra y siniestra porque este cáncer tiene un gran sentido de la justicia y aunque son en ocasiones un poquito egoístas y siempre están buscando autocomplacerse después se sienten muy culpables por ser egoístas este cáncer como ya lo dije es muy diplomático y por supuesto tiene el muchísimo estilo así que sea cual sea la situación o el problema no esperes que pierdan el estilo porque ellos en todo momento se comportan como verdaderos príncipes y princesas son maravillosos mediadores amigos increíbles que siempre van a estar ahí cuando se les necesita y casi siempre son bastante exitosos si los hacen que se sientan seguros y si les gusta lo que están haciendo por supuesto ahora bien este cáncer libra es fiel pues sí sí son fieles si se les mantiene interesado porque aquí hay que tomar en cuenta que libra es coqueto por naturaleza ya nacen así son muy amables son generalmente muy sonrientes y esto pues les atrae bastantes por ahí admiradores y admiradoras pero no lo hacen con la intención de engañar simple y sencillamente pues son así así es de que cuando no se sienten apreciados o sienten que el desamor ya se metió en su vida pues sí sí suelen ser infieles mis ángeles pero cuando se les mantiene contentos y se les dice que se les ama son bastante fieles y después tenemos a cáncer escorpión bueno pues estas son las joyas mágicas de los cáncer la mayoría tienen lindos y profundos ojos con miradas que descubren lo más profundo de tus pensamientos son muy intuitivos son capaces de saber y de sentir si la persona que se les acerca tiene buenos o malos sentimientos poseen un aura misteriosa que cautiva son muy sensuales y aunque ellos no se dan cuenta llaman poderosamente la atención del sexo opuesto este cáncer escorpión aunque quiera manejar un perfil bajo es imposible que lo mantenga porque jamás van a pasar desapercibidos este cáncer se siente muy atraído por lo desconocido y son los más sensuales de los cáncer siempre están en busca de nuevas experiencias buscando evolucionar más y conocer más estos cangrejitos son muy profundos la luna obliga a Marte que son dos planetas maestros a ir aún más lejos en la vida a encontrar un vínculo de pertenencia una razón para ser para sentir para vivir son muy complejos sin duda y sienten una profunda necesidad de comprender todo para poder darle sentido y significado a sus vidas estos escorpiones aman las aventuras y los viajes y si no pueden viajar por alguna razón ellos sueñan con los viajes pero no pasa mucho tiempo antes de que cáncer limite escorpión y los haga buscar vidas de familia ser hogareños ya saben soñando con una vida en familia la casita blanca el perro el gato los niños corriendo en el jardín ya saben la seguridad de una familia feliz para poder viajar en compañía y tener las aventuras en pareja el solitario escorpión se ve un poco empañado por el hogareño cáncer porque porque escorpión le gusta más hacer todo solo porque escorpión es más independiente y no le gusta pedir permiso prefiere pedir el perdón mientras que cáncer pues es más correcto son más mesurados son más reflexivos les gusta más la seguridad pero eso sí este cáncer escorpión son sumamente escépticos no creen en nada estos son los que te dicen que son como santo tomás hasta no ver no creer y salvo que les puedas demostrar las cosas este cáncer escorpión solo va a creer lo que él pueda ver a este cáncer escorpión es muy difícil mentirle porque aunque si te aman te pueden hacer creer que te creen cada una de tus mentiras mientras tú estás hablando ellos estarán pensando claro 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 y yo soy la princesa lea en la guerra de las galaxias estos cáncer son desconfiadísimos y créeme que se saben cuidar muy bien porque estos cáncer siempre están alerta así que si buscas una víctima potencial ten mucho cuidado con este cáncer escorpión porque este cáncer cuando se siente burlado o cuando siente que alguien se quiere pasar de listo como les dije con el cáncer leo que como en los cuentos los sapos se convierten en príncipes pues en el caso de cáncer leo el cangrejito se les convierte en un poderoso león pero en este caso no se te va a convertir en un poderoso y hermoso león en lo que se te va a convertir es en un peligroso y venenoso escorpión y si esto ya te asusta pues ahora imagínate cómo son los escorpiones en sí cuando apagas la luz que ya estás dormido y relajado en tu cama que crees que estás seguro pues que crees se dejará caer sobre ti con su aguijón dejándote una marca que te recuerde toda tu vida que no te debes de meter con un cáncer escorpión y ya dicho sea de paso que te recuerde que él siendo todo tierno sensible y adorable también puede ser muy vengativo muy cruel y muy mala persona si lo molestas o lo hieres con estos cáncer escorpión es muy mala idea meterse sobre todo cuando sobrepasas lo que ellos consideran sus dominios primero los vas a ver llorar como una magdalena pero en cuanto se les pase el ahogo van a ir por tu piel para ponerla de tapete en su casa y esto les contesta la pregunta de aquellos cáncer que se fueron al guerrero más fuerte y me dejaron comentarios abuela abuela pero es que yo si me defiendo y es que yo si sé odiar y es que el que se mete conmigo no hombre yo le hago y le deshago pues hay que ver el ascendente mis ángeles porque estos si son bastante peligrositos en conclusión mis angelitos pues estos son de bastante cuidado estos cangrejitos pero ven el lado amable también tienen en general lo que es cáncer y son bastante buenos y la única manera que hay de hacer que un cáncer responda agresivo o se porte mal contigo pues es metiéndote con él pero mientras que los trates bien pues no tiene por qué pasar nada después tenemos a los cáncer sagitario hay estos bombones de chocolate con corazón de malvavisco este cáncer sagitario son los alegres los bonachones estos son como niños pequeños juetones vagos traviesos coquetos que van descubriendo todo a su paso aunque eso sí este cáncer sagitario cambia de ideas todo el tiempo y no nada más de ideas también te cambian los planes los trabajos las cosas de tu casa porque este cáncer sagitario se aburre con todo ellos necesitan mantenerse todo el tiempo el movimiento tienen unos cambios de humor que madre mía pasan de ser unos niños súper agradables y lindos a ser unos bastante caprichosos y groseros y los cambios de cáncer sagitario son tan repentinos que cualquiera piensa que son bipolares y son unos locos de atar pero no 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 están locos ni tampoco son bipolares ellos son así naturalitos es su personalidad ahora si una persona está viendo un cáncer sagitario con miras a atraparlo ay pues zapatos cómodos cuerdas un buen corral qué sé yo hasta una nave espacial vas a necesitar por qué porque con este cáncer sagitario son muy difíciles y los quieren retener ellos aman profundamente su libertad y les gusta la vida en calma ciertamente pero sin ataduras por qué porque a ellos les gusta ir y venir a su antojo así es de que si lo que estás buscando es una casita blanca porque ya encontraste un cáncer y a cáncer le gusta la vida de hogar y el matrimonio ay cariños tienen un pequeño problema porque a cáncer sagitario si le gusta la vida de hogar si le gusta tener pareja pero sin ataduras y ustedes dirán pero por qué ah porque cáncer sagitario cuando se cansa se va pero fíjense que algo bien interesante de cáncer sagitario es que a diferencia del resto de los cáncer estos reprimen más sus emociones por qué por temor a ser juzgados o criticados estos cáncer muchas veces guardan muchos demonios de su niñez recuerdos que fueron muy dolorosos cicatrices que les dejaron determinados eventos y los guardan dentro de ellos pero en lo más profundo ¿por qué? porque estas cosas ellos saben que aparte de que les generan inseguridad y dolor en manos de personas equivocadas pues este tipo de vivencias que él ha tenido pueden ser verdaderas espadas que los terminan porque son cosas que los lastiman así que ellos no muestran las debilidades bajo ninguna situación a un cáncer sagitario tú le preguntas cómo estás y te va a decir magníficamente bien cómo has estado perfecto oye estás bien magníficamente ¿por qué? porque el ser optimistas el ser positivo es parte de su sagitario un cáncer sagitario tiene esta particularidad el 90% de las veces y ustedes dirán ¿por qué? si tiene corazón de cáncer pues sí pero sagitario es más fuerte que cáncer así que va a reinar más la personalidad de sagitario que la de cáncer y es justamente por esta razón que a diferencia del resto de los cáncer que pueden sentirse pues solos y no tienen a la familia cercas y que amen estar con su familia un cáncer sagitario más bien puede sentirse ajeno a su familia y este cáncer sagitario generalmente prefiere alejar a la familia y es el que puede encontrarse de repente diciendo dichos como de la familia y el sol entre más lejos mejor ya que no toman nada bien las intromisiones no les gusta que se metan en su vida no les gusta que les pregunten qué hacen con quién están a este cáncer sagitario no le gusta dar cuentas ni explicaciones de nada así que ellos prefieren manejar sus vidas aparte sin que nadie les diga absolutamente nada y haciendo solamente lo que a ellos les parezca y les plazca sin sentirse calificados ni juzgados por la familia no es raro que cuando hay discusiones familiares sea justamente un cáncer sagitario el que estén pensando de seguro yo soy adoptado yo no puedo ser parte de esta familia no 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 imposible que yo sea parte de esta gente pelionera y desorganizada no 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 la cigüeña se equivocó y ahí los tienen buscando similitudes ay no pero si me parezco a mi papá no 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 pero pues hay muchos casos mira ahí le salió un hijo a José José que el ADN dice que no no es de él pero canta igualito a él y es igualito a él no 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 yo no puedo pertenecer a esta familia de pendencieros pelioneros y groseros yo soy adoptado este cáncer sagitario cuando tiene problemas con la familia y familias muy conflictivas créanme que se sienten ajenos a la familia y en cuanto pueden se cambian de casa y se van lo más lejos que pueden este tipo de cáncer también son muy extremosos o te quieren con toda su alma o no te quieren ni en pintura este cáncer siempre vive en una constante búsqueda de cosas nuevas para crecer y para enriquecerse le encanta la gente nueva que le aporta cosas la gente nueva que lo retroalimenta esa gente que es positiva esa gente que lo hace querer llegar más alto de lo que ya está la gente que es oscura la gente que es pesimista esa gente que siempre se está quejando le causa hasta enfermarse a este cáncer sagitario ¿por qué? porque cáncer sagitario es generalmente muy optimista y son gente positiva este cáncer sagitario siempre lo van a ver por ahí buscando soluciones muy prácticas a problemas difíciles no solamente de ellos también de sus amigos y sus familiares porque este cáncer es muy generoso son optimistas son atentos son maravillosos al momento de escuchar y sobre todo cuando tienen que dar palabras de aliento y cuando tienen que servir de apoyo o ayudar a alguien a salir de un problema no lo piensan dos veces ¿por qué? porque son personas que son buenas de corazón son personas que no esperan nada cuando te ayudan o cuando te dan algo este es el cáncer que si está haciendo mucho frío y te ve que no traes abrigo te regala su abrigo pero también si lo desilusionas o lo traicionas te va a enseñar un juego de magos donde ahora lo ves y después no lo vuelves a ver jamás después tenemos a cáncer capricornio ay caramba bueno pues imagínense nada más un cáncer con el planeta saturno sumado a su luna madre mía esto lo hace un poquito solitario con un gran sentido de la responsabilidad por supuesto ellos buscan calidad no cantidad son de los que tienen muy poquitos amigos y muy escogidos aprecian muchísimo la permanencia no les gusta cuando algo termina no les encanta que les muevan sus cosas son más bien de rutinas hasta cierto punto a cáncer capricornio le encanta la seguridad y todo aquello que le provoque inseguridad o lo haga sentir inseguro lo quiere fuera de su vida lo más pronto que se pueda a cáncer capricornio no le gusta cuando termina una relación o cuando alguien sale de sus vidas porque esto le representa cambios y a cáncer no le fascinan los cambios ya de por sí pero a capricornio a ellos sí que no les gustan para nada y un cáncer capricornio aunque no está cerrado a los cambios a él le gusta planear ¿para qué? para que si tiene un cambio él pueda seguir conservando su seguridad definitivamente este mundo efímero donde nada pertenece todo nace muere desaparece no está diseñado para un cáncer capricornio ellos están peleados con la vida que los conduce ferozmente a los cambios continuamente cuando ellos solamente están buscando calma y poder llevar paso lento que les permita disfrutar cada momento cada situación cada persona pero ellos en ocasiones sienten que los cambios de la vida son demasiado fuertes para ellos y que las cosas ocurren tan rápido que no les dan tiempo para despedidas o para poder soltar algunas personas y situaciones este cáncer por supuesto que es muy reflexivo y son muy determinados y como buenos cáncer ya por ahí apadrinados por su capricornio quiero decirles que son sumamente protectores y como buenos cáncer cuidan y defienden todo aquello que aman con uñas y dientes ni cáncer ni capricornio son signos mala cabeza son generalmente gente muy reflexiva muy tranquila así que siempre van a buscar el diálogo cuando se trata de arreglar problemas pero fíjense que tienen la mala costumbre de adivinar a los demás y adelantarse a las cosas por lo que ellos creen no por lo que es y esto los lleva a cometer grandísimos errores de juicio a lo largo de su vida porque como no preguntan esto los hace en ocasiones tomar decisiones apresuradas y como están pensando por los demás pues los hace perder personas que son importantes para ellos por algo que ellos pensaron no por algo que estuviera pasando por otro lado este cáncer capricornio tiene la mala costumbre de disculpar todo el tiempo a la gente que ama y de cegarse también porque se ciegan totalmente ante verdades del tamaño del mundo porque si ellos los aman ellos ven pequeños niños y niñas que se equivocan que tienen errores pero no pueden ser tan malos por ser inmaduros así que que pasa mis ángeles pues caen tremendos errores continuamente porque porque es tanto lo que se ciegan con la gente que aman que cuando esa gente que los ama se da cuenta pues comienzan a utilizar esto a favor de ellos y que pasa pues se comienzan a aprovechar todo el tiempo de cáncer capricornio aunque claro está ya que pasa un tiempo como cáncer capricornio es un signo bastante inteligente pues se dan cuenta al final que estas personas los están engañando así que se decepcionan profundamente y para sanar este tipo de cosas tardan mucho tiempo y esto no sucede por su capricornio sucede por su lado cáncer porque cáncer tiende a sobreproteger y a ser dependientes a sus seres queridos de ellos y como a cáncer no le gusta que nadie le diga nada de su familia pues menudo problema tenemos aquí y por último este cáncer capricornio digamos que no es que sea frío tienen más bien problemas para demostrar sus sentimientos porque ellos siempre están a la defensiva sobre todo cuando se trata de sus emociones tienden a reprimirlas también para protegerse porque ellos saben que son sensibles y su capricornio los ayuda a pensar muy inteligentemente el no hay que dejar pasar a nadie que se pueda dar cuenta donde nos puedan lastimar así que tienden a reprimir no solamente sus sentimientos en ocasiones también sus emociones y esto los hace parecer bastante fríos con el sexo opuesto ahora fieles pues estos pues sí sí son fieles un cáncer capricornio sí son fieles si se sienten amados si se sienten seguros sí pueden llegar a tener relaciones muy estables después tenemos a cáncer acuario si alguna vez escucharon aquella vieja canción de Luis Miguel que se llama soy como quiero ser sin duda están oyendo lo que pensaría un cáncer acuario un cáncer acuario es más libre que el viento va a donde lo lleva el viento y si se trata de amor él se deja querer son muy sensibles y son los adolescentes eternos tienen muchas dificultades para establecerse para tomar decisiones importantes para quedarse en un solo lugar sin duda son un espíritu libre al que locura la madurez generalmente no los regaños no las recomendaciones no 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 un cáncer acuario debe madurar las recomendaciones a este cáncer en especial no no le sirven estos cáncer acuario son muy fáciles de influenciar no porque sean tontos ojo con esto es más bien porque ellos realmente creen que hay gente buena y que la gente no tendría por qué mentirles de hecho creo que de toda la gama de cáncer estos son los más generosos son los más bondadosos y precisamente por esto creen que la gente toda es buena hasta que ellos no descubran lo contrario lamentable y dolorosamente cada descubrimiento lo lleva a sufrir una profunda desilusión pero de nada sirve porque ellos no pierden la esperanza de encontrar personas buenas pero por otro lado cáncer acuario son personas sumamente divertidas con ellos nadie se aburre porque son dementes muy rápidas son muy despiertos tienen una gran sensibilidad que incluso pueden detectar los problemas de otras personas sin que nadie les diga absolutamente nada ellos simple y sencillamente pueden sentirlo con un cáncer acuario se pueden pasar noches enteras hablando sin que apenas sientas el tiempo porque porque son personas muy inteligentes son personas que saben de todos los temas son cultos casi todos urano es el planeta de acuario y este planeta invita a la luna de cáncer a experimentar los límites de este mundo así que son personas que se cultivan bastante que no se reprimen ellos realmente quieren experimentar todo quieren conocer todo y no porque se los cuenten a ellos les gusta saberlo de primera mano lo que ellos ven lo que ellos prueban lo que ellos sienten esa es la realidad para un cáncer acuario y si verdad que maravillosas y lindas personas pero que creen mis ángeles cáncer acuario odia las responsabilidades que les atan sobre todo esas que los atan a personas o lugares así que por eso les decía que estos no son precisamente fáciles para temas de amores porque ellos son libres como el viento no les gustan las ataduras de ningún tipo y por supuesto las responsabilidades son una atadura que un cáncer acuario no va a querer cercas cuando están muy enamorados posiblemente si las acepten pero ellos preferirían que no cáncer acuario generalmente es el que cree que no debería de llevar un pasaporte ni pedir visas ni nada porque son unos idealistas para ellos ese asunto de las religiones los colores de piel las diferencias económicas las diferencias de color la discriminación la pobreza esas son cosas que él piensa que no deberían de existir y deberíamos de ser todos libres todos deberíamos de tener lo mismo trabajen o no ¿por qué? porque acuario es un signo generoso que cree en la igualdad sin embargo aunque son muy generosos y adoran la igualdad y no les gusta ver sufrir a nadie porque son unos idealistas como ya se los estoy diciendo a pesar de que no le gusta seguir obligaciones ni seguir reglas y a pesar de que no le agradan en absoluto los protocolos debo decir mis ángeles que son anticonformistas contradictorio pero sin embargo es así acuario es anticonformista y esto le afecta bastante a cáncer cuando está en el ascendente de un cáncer un acuario pues esto los hace entrar en bastantes conflictos pero aunque de repente pudieran parecerles seres un poquito contradictorios déjenme decirles mis ángeles que un cáncer acuario generalmente son seres hermosos son espíritus libres efectivamente a ellos los oscurece mucho cuando se les cortan las alas o se les niega la libertad pero ya en la madurez por fin comprenden que hay que seguir las reglas y algunos si se establecen hacen familias muy duraderas sin embargo hay muchos que después de un tiempo prefieren seguir solteros porque extrañan de repente esa libertad que los obliga a volver a ella y vuelven a ser libres como el viento así que de estos cáncer acuarios hay muchísimos solteros ¿por qué? porque estos muchísimos solteros son los que jamás entendieron el asunto de si amas a alguien para que ocupamos papeles o para que se necesitan cadenas pero bueno igualmente son hermosos los cáncer acuario y si son fieles pues que les diré no no son fieles ay quiten esas caras pues que no les dije que eran libres como el viento porque no se van a dejar querer por quien los quiera querer si son libres como el viento ay que poco aguantan no pueden tener todo en la vida o tienen un ser hermoso que les alegre y les adorne la vida o tienen uno fiel que quieren la vida no es justa y bueno ya por último tenemos a cáncer piscis y estos yo creo que son la cereza del pastel cuando un cáncer piscis aprende a controlar sus emociones son los gurús los maestros espirituales los entrenadores de vida los amigos apapachadores que están cuando tenemos problemas esos que tienen la mejor palabra cuando más necesitamos que nos levanten el ánimo un cangrejo con ascendente piscis puede ser de lo más espiritual y dulce o de lo más nervioso y cambiante que se puedan imaginar mis ángeles son de extremos su peor enemigo por supuesto van a ser sus constantes cambios de humor porque creanme que tienen muchos estos cáncer piscis en algunas ocasiones pueden ser verdaderamente teatrales al grado de que me les den un Oscar aplausos rosas y demás cuando no saben controlar sus emociones se vuelven muy quejumbrosos y hasta grises y sin darse cuenta de repente se alejan de la gente y digo sin darse cuenta es porque cuando les preguntas oye no tienes amigos te contestan no oye pero si anteriormente tenías amigos así pero no sé qué pasó pues qué pasó que se sintieron incomprendidos y qué creen ellos eligen aislarse en su mundo de fantasías lejos de todo aquel que les juzgue les critique o se les ocurra por accidente decirles que no está bien su manera de vivir y bueno nadie dice nada ciertamente todos tenemos derecho a compadecernos de nosotros mismos pero cáncer piscis madre mía ellos les da de repente por sobredimensionar todo este cáncer piscis es el que va a ser la montaña con el granito de arena y va a ser el maremoto con la gotita de agua porque no controlan nada bien sus emociones tienen una piel sumamente delgada a ellos de verdad que eso que les digo yo de que para cáncer no hay crítica constructiva sino agresiones directas creanme que se lo toman al pie de la letra este cáncer piscis yo creo que es el más complejo de los cáncer porque son los que deben aprender a administrar su energía a explorar todo el potencial que tienen que tienen muchísimo porque ellos necesitan aprender a atenuar sus emociones a no sobredimensionar las cosas a verlas del tamaño que son a entender que la gente no siempre les critica por mal o sea muchas veces se les critica porque se les ama y prefieren ser ellos en casa los que les hagan la crítica a que se los hagan en la calle porque porque ya los conocen que después son inseguros se siente el mal y demás pero cuando un cáncer piscis aprende a controlar sus emociones dejan salir todo ese montón de magia que encierran la luna y neptuno y es entonces cuando transforman sus vidas de una manera muy agradable para siempre su signo del zodíaco es cáncer así que ellos siempre van a tender a protegerse a buscar la seguridad a proteger sus intereses y por supuesto su mundo íntimo y familiar ¿por qué? porque cáncer sabe que cuando se exteriorizan las emociones a los demás de alguna manera se exponen a ser lastimados pero lamentablemente esta combinación de cáncer con piscis pues es bastante melancólica así que son seres muy sensibles son grandes amantes eso sí porque son sumamente románticos y pasionales pero cuando algo sale mal sufren y les duelen hasta los huesos ¿por qué? porque ellos le dan muchísima importancia a sus relaciones amorosas a sus relaciones familiares a las personales ellos suelen ser muy generosos y tienen un alma que realmente es buena son crédulos y mucho más que un cáncer acuario porque si ya hablábamos de que cáncer acuario suele ser bastante crédulo porque creen en la gente y creen en la bondad de los seres humanos ay mis ángeles pues cáncer piscis ni les platico casi casi están como para ponerles un altar porque son buenos buenos lo que se dice bueno y la bondad lamentablemente la gente más malucha lo toma por otro lado lo toman más bien como tontería y suelen aprovecharse de ellos la gente que es cáncer con ascendente piscis tienen un mundo interior tan rico mis ángeles que son capaces de tocar el alma de las personas con solo hablar con ellas son seres dulces son emotivos son muy atentos son detallistas son como niños grandes también se sorprenden y se maravillan prácticamente de todo en una palabra son muy buenas personas esta combinación de cáncer piscis y es un signo que debe trabajar mucho para aprender a no confiar tanto en los demás entender que no toda la gente es buena y que hay más gente aprovechada que gente que los quiera ayudar la gente de cáncer piscis generalmente son frágiles como un cristal con mucha frecuencia se les lastima y eso hace que se vuelvan retraídos cada vez más sin embargo un cáncer piscis no aprende mis ángeles y salen lastimados con mucha facilidad precisamente por esto porque ellos siguen pensando a pesar de todo lo que les pasa que la gente es buena y que la gente puede cambiar y que hay que dar segundas oportunidades y aquí lo que sucede es que se topan con personas con muy poquitos escrúpulos que los lastiman y aquí está la respuesta de aquellos que me decían es que yo soy cáncer pero no soy fuerte es que yo soy cáncer pero tengo problemas o sea es que lamentablemente depende del ascendente que tengan mis ángeles depende del decanato es muy complejo yo aquí lo que trato es de que aprendan un poquito más de su signo para que ustedes vayan estableciendo de lo que les sirve de lo que yo les digo una personalidad que vayan viendo bueno a mí me pasa esto ah mira me pasa por esto y tratar de cambiar lo que no nos guste sin embargo no debemos olvidar mis angelitos que no es bueno generalizar para saber cómo es un cáncer necesitamos un perfil astrológico es decir necesitamos ir con un astrólogo que les haga una carta astral al que ustedes les proporcionen su fecha de nacimiento el lugar de nacimiento su hora de nacimiento y él les diga exactamente cómo es que funcionan las cosas con ustedes porque hay muchísimas variantes como ya podrán haber visto así que lo del zodíaco ahí les encargo que no se lo tomen al pie de la letra estos videos yo los hago de manera de ocio para que se diviertan para que aprendan a conocerse un poquito pero de ninguna manera para que los tomen como una verdad al mil por ciento siempre hay que investigar de acuerdo mis angelitos pues hasta aquí nos quedamos con cáncer mis angelitos les deseo un magnífico día más tarde espero poderles ponerle o depende de cómo ande con el trabajo aquí en el taller pero voy a tratar de sacarlo hoy para avanzarle un poquito a esto a ver si lo terminamos ya este fin de semana pues hasta aquí mis ángeles yo soy Gina Mateos me encantó que me acompañaran en este video y les agradezco muchísimo su tiempo más tarde les respondo los comentarios ayer estuve muy ocupada pero más tarde si les pienso dedicar un buen rato para ver cómo andamos por ahí bendiciones mis ángeles a cuidarse mucho a amarse mucho y nos estamos viendo bien pronto y nos vemos Gracias.